¡Qué lindo es Yucatán! ¡Qué lindo es Peto! Y estas tradiciones y costumbres que hoy estamos viviendo aquí en esta plaza principal de la ciudad de Mérida. En esta muestra de altares y estoy acompañada del presidente municipal de Peto, Edgar Calderón, acompañado de su esposa Wendy. Y me da muchísimo gusto poder saludarles y sobre todo estar aquí presente viendo parte de las tradiciones y costumbres de Peto. Lo más importante, lo más lindo es su gente. Peto tiene mucha gente muy hermosa, toda su gente muy hermosa. Ahí los esperan con sus brazos abiertos. Pues fíjate que Peto, muy buenos recuerdos de Peto, de esa casa, de la cultura. Bueno, de todo lo que tiene Peto para ofrecer. Hay que invitar a las personas a que vayan y conozcan parte de lo que tiene Peto, esa iglesia hermosa. Pero hoy tenemos aquí la muestra, un granito de arena que vienen a mostrarle a todas las personas que están visitando y sobre todo las que nos están viendo a través de qué lindo es Yucatán. Platícame acerca de este altar que montamos. Pues acá el DIF municipal, las personas del DIF municipal, pues ayudaron a realizar este altar. Pues las personas que son más grandes, las de la tercera edad, nos fueron orientando de qué es lo que tanto lleva el altar. Pues ellas conocen más las tradiciones de nuestros antepasados, para que no se pierdan esas tradiciones. Y acá vemos en el altar que viene muy completo con todo lo que lleva los dulces de mazapán, de pepita, que el izuá, el atole nuevo, la comida, el relleno negro, el escabeche, los pibes. Y pues tanta variedad de comida tan deliciosa que tenemos acá en nuestro estado de Yucatán. Y con lo más importante, seguir conservando nuestras tradiciones con estas muestras que viene realizando el gobierno junto con los municipios. Fíjate que algo que es muy importante, y para todas las personas que nos están viendo, es que aquí la plaza principal siempre está vacía, está amplia, se ve todo realmente despejado. Pero hoy todos hicieron estas casitas de paja, estas chozas, en donde se está representando el altar y lo que se vive en cada municipio en esta fecha tan especial, en donde se recuerda a las personas que ya se han ido. ¿Algo que quieras comentarnos, Edgar, con respecto a las actividades que van a tener en peto en estos Días de los Fieles Difuntos? Tenemos el paseo de vida y muerte que sale de la Casa de la Cultura al centro, y el 30 que es el concurso de los altares. También vamos a salir del cementerio al centro. Ahí vamos a tener el gran concurso, donde están participando todas las escuelas, desde preescolar, secundaria, primarias y diferentes niveles. Fíjate que esto es importante, que todavía los presidentes municipales sigan con estas tradiciones, estas costumbres, inculcándole a las nuevas generaciones parte de lo que hemos vivido, como vamos a decir, a lo largo de nuestra vida y que no debemos dejar temorado. Así es. Inclusive invitamos a todos para el 2 de noviembre a las 4 de la tarde, tenemos la Santa Misa y también vamos a inaugurar la iluminación de nuestro cementerio. Espero que nos acompañe. Va a estar muy bonito. Realmente vale la pena mantener y conservar nuestras tradiciones. Como por ejemplo hoy vieron, traímos isuá, traímos tamales, los dulces, las mandarinas, los vestimentes que utilizaban nuestros amigos. Entonces, creo que es muy importante porque gente que a veces desconocemos lo bonito que es nuestras tradiciones, nos lo vivamos nuevamente. Pues ahí los invitamos, que nos visiten en Peto. Peto nos recibe con los brazos abiertos. Son bienvenidos. Pues muchísimas gracias. Les invitamos definitivamente a que vayan y que se llenen de esta magia que tiene el principio de Peto. Y qué importante es que todavía las tradiciones y costumbres de Yucatán las podamos compartir y sobre todo también hacerlo de esta manera a través de las redes sociales para que mucha gente que no puede viajar al estado de Yucatán, pero sí pueda llevarse esa esencia y que conozca parte de lo que nosotros amamos de Yucatán como son sus costumbres y tradiciones. Muchas gracias. Y también agradecemos todo el apoyo de parte del DIP, de nuestros regidores, nuestros directores, de todas las diferentes áreas que se sumaron para hoy para participar. Inclusive llegaron hoy temprano en un autobús 40 personas dispuestas a ayudar. Y desde ayer tenemos gente porque es muy bonito, es un convivio realmente, es una fiesta. Bueno, muchísimas gracias y ustedes ya pudieron observar parte de lo que tiene este altar y esta representación del municipio de Peto. Muchísimas gracias, Manuel y muchísimas gracias, Edgar, y muchas felicidades. Gracias a ustedes y ya vieron, traímos nuestra gallinita y no nos dejó mal, hasta un huevito ya puso allá. Gracias, pues eso es importante, ¿verdad? Traer estas gallinas de patio para que mucha gente vea y qué es lo que pasa. Bueno, pues aquí ya reproduciendo. Y como vimos, hasta en el huevo tiene un color diferente. Pues muchas gracias, muy amable. Gracias, Edgar. Gracias.